Y bueno, en otros asuntos, con la finalidad de que a todos los niños les lleguen los regalos de los Reyes Magos, autoridades del sistema DIF del municipio de Nanchital, Veracruz, se encuentran invitando a la población a que done juguetes que ya no utilicen sus hijos. Invitan a la ciudadanía el DIF municipal de Nanchital, Veracruz, a donar juguetes, esto con la finalidad de realizar el kilómetro del juguete, que posteriormente servirá para obsequiarlos a los pequeños, especialmente a aquellos que sus familias no tienen la posibilidad de festejarles este día con un regalo. Son tres mil artículos los que se esperan recaudar. Como cada año estamos realizando el kilómetro del juguete, que se inició el día de hoy, este va a ser el día de hoy y el día de mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, tenemos personal del DIF aquí en el centro de acopio con la finalidad de recabar juguetes para donárselos a todos los niños de Nanchital en el evento masivo que tenemos ya programado. La intención de este evento es lograr recaudar los suficientes juguetes para que todos los niños de nuestro municipio reciban un obsequio, reciban una alegría, hay niños de nuestras congregaciones que no tienen los recursos, nosotros les vamos a proporcionar ese juguete y que tengan una alegría este día. Será el 7 de enero el evento masivo para celebrar el Día de Reyes en este municipio, en donde se festejará a las niñas y niños con diversión y sorpresas, tanto de la cabecera municipal como de las congregaciones. Está programado hacer un show de payasos, con los payasos conocidos Joribio y Pepín, ellos van a ser cargados del show, va a haber rifas, va a haber a los niños, a cada niño en ingreso al lugar, se les va a obsequiar una bolsa de dulces, jugo y un juguete para que se lleve una alegría a su casa, independientemente de las rifas que los payasos van a organizar, rifas de bicicleta, rifas de muñecos y todo lo relacionado a los niños. La invitación está hecha para todos los niños de Nanchital y obviamente estamos contemplando también trasladar a los niños de las congregaciones y del ejido de nuestro municipio.